Mire, nosotros ayer comenzamos una investigación por directiva del fiscal del doctor Ramírez Mostrol a raíz de un pedido de localización de una señora de 79 años, Teresa Pinter. Esta señora es originaria de La Falda, Córdoba, y bueno, asiduamente concurría a la ciudad de La Paz donde paraba en un hotel, bueno, según el dueño del hotel, el día 16 de diciembre sale hacia la ciudad de Paraná, hacia un banco acá de la ciudad de Paraná a retirar una suma de dinero y a cerrar una cuenta bancaria. Se comenzó la investigación primeramente, como ya le dije, con la intervención de la Fiscalía de La Paz y bueno, se llega, se pidieron informes al banco, se solicitó el paradero de esta señora, se hicieron todos los pasos, liberándose el radiograma a toda la Argentina. Le llegó el informe del banco donde se lo ve a la señora bajar de un remis, ingresar al banco, luego salir del banco y subir al remis y de ahí se no pierde el rastro. Se le pidió informe a la empresa de colectivos donde efectivamente viajó de la ciudad de La Paz ese día hacia Paraná. El dueño del hotel se dio, o sea, al no regresar esta señora al hotel, en fecha 27 de diciembre, o sea, 10 días después que se retira del hotel, erradicó la exposición policial que no ha vuelto ya que tenía todas las pertenencias y una importante suma de dinero había dejado venir el hotel. Bueno, la investigación el día de ayer se pudo individualizar el auto, se individualizó el remisero, se allanaron las viviendas, se lo detuvo y se lo trasladó hacia la fiscalía al remisero, bueno, donde prestó declaración. Nosotros seguimos investigando esta causa, seguramente mañana vamos a esperar directivas del fiscal interviniente, no voy a ahondar en los pormenores de la investigación porque puede ser perjudicial. Un caso llamativo donde esta señora extrae una alta cantidad de dinero sola, a alta edad. Sí, mire, por lo que tenemos entendido, esta señora viajaba por diversas partes del país y del mundo, tiene salida afuera del país, no tiene familiares, y bueno, era conocida del dueño del hotel y siempre iba, le gustaba ir a La Paz y bueno, se alojaba, estaba alojado desde el mes de junio aproximadamente en el hotel en La Paz, de ahí de La Paz había hecho viajes hacia Brasil, había vuelto, era una persona que se manejaba sola. No ha habido más movimientos en su cuenta bancaria, se dice. Eso está todo sujeto a informes que ya pedimos, o sea, no tenemos todavía en nuestras manos esos informes.